Mi nombre es Belinda Arteaga, yo soy doctora en ciencias sociales y recientemente, bueno, hace como un año más o menos, empecé a presentar molestias, unos dolores muy agudos en varias partes de mi cuerpo que me limitaban mucho para poder hacer mi trabajo, para poder moverme, perdí mucha de mi independencia porque pues yo antes de esta crisis de dolor podía viajar sola, podía manejar, podía desplazarme libremente a donde yo quisiera y pues era una persona muy activa por mi trabajo, afortunadamente, bueno, no sé cómo decirlo, pero entró la pandemia y entonces pues ya mucho de mi trabajo lo estuve realizando en casa y eso me facilitaba un poco las cosas, pero el dolor es abrumador, el dolor no te deja pensar, el dolor es algo que inunda tu vida, así lo diría. Entonces, afortunadamente yo tengo mi nieta que estuvo buscando alternativas en control, la clínica del dolor, este, vinimos por primera vez a ver de qué se trataba y más o menos qué era lo que se planteaba, etcétera, y afortunadamente pues tuvimos la consulta con la doctora Yuri, yo quiero decir que desde que estoy con la doctora Yuri, pues me siento muy confiada, siento que ella es una persona muy preparada, muy competente, muy humana y además tiene una cosa muy importante para mí, que es el sentido del humor, porque creo que cuando uno se ríe, pues las penas se disminuyen bastante, ¿no? Y con la doctora pues podemos bromear, podemos jugar un poco, pero el tratamiento que ella me ha estado dando, pues en realidad me ha quitado el dolor, yo diría que como un 80%, todavía ahorita estamos haciendo ajustes con el medicamento y demás, pues es algo que ella me dijo que iba a suceder y realmente yo creo que esta es una cosa muy normal, que siempre pasa con todos los tratamientos de largo plazo y confío plenamente en la doctora, lo vuelvo a decir, ya sé que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, creo en ella y para mí esa parte pues es fundamental, porque si tú no crees en tu médico, pues es como si no creyeras en el sacerdote o en el abogado, ¿no? Que son personas centrales en tu vida. Entonces yo en ese sentido confío plenamente en la doctora, en el tratamiento que me está dando y veo los resultados y pues eso incrementa, ¿no? Nosotros en la clínica hemos recibido un trato muy amable, muy atento, muy comprensivo. Cuando hemos llegado tarde pues afortunadamente nos abren el espacio para que de todas maneras yo tenga mi consulta porque venimos de Xochimilco y pues a veces no depende de uno y a veces sí y de todas maneras nos atienden, ¿no? Normalmente cuando llego me toman mis signos vitales, también de una manera muy atenta, muy amable. Se me destina todo el tiempo que yo necesito en la consulta, y la doctora no está consultando su reloj para ver que ya me vaya, ni mucho menos. Es una persona que me escucha y me comprende y pues yo creo que me voy a aliviar. Clínica del dolor, por una vida digna y sin dolor. Clínica del dolor…